¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a Downworld, ¿vale? A la expansión de los vampiros y los hombres lobos Y la guardia del alba y toda esta historia ¿Cómo se va allí? A ver, creo que tengo yo una misión por aquí Que me la activa, siempre me confundo y le doy al inventario Vale, aquí A ver Bueno, pues no lo tengo Vale, no pasa nada No pasa nada porque simplemente hay que ir, mirad Hay que ir aquí ¿Vale? Fuerte guardia del alba Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hemos dicho que sea aquí mismo, ¿vale? O podemos Coger un carro mato a Riften y así lo desbloqueamos ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a coger un carro mato a Riften y no me complico mucho la vida, ¿vale? Voy a dejar la blanca y me voy para allá a Riften Ya descubro Riften Pero no entréis en Riften si no queréis llenaros el inventario de misiones Porque os vais a volver locos, lo digo yo Porque allí hay muchísimas misiones Bueno, ¿qué vamos a hacer con Dawnwork? Mi objetivo Hostia, no me jodas Hostia, chaval Policornio otra vez vivo Esto es increíble No me lo creo Como podéis ver Este caballo es inmortal Muere y vive Siempre O sea, impresionante Le mató un oso En una cruel batalla No sé si os acordáis Se peleó contra gigantes Casi muere también No murió Pero luego se peleó contra un dragón Y le petó, ¿sabes? Que tuve que recoger su cadáver y toma acuerdo Y ahí le tenéis otra vez vivo Este caballo es la hostia La mejor inversión que he hecho yo en año Vaya pedazo de caballo ¿Necesitas que te lleve? Es el caballo de churno ¿Dónde quieres ir? No jodas A Riften Vuelve a subir y nos vamos Vámonos Si nunca has estado en Riften No dejes de visitar la destilería Espino Negro Unas pocas jarras y ya no recordarás nada Vale Lo que os comentaba En Dawnwork lo que vamos a hacer va a ser Yo me voy a convertir en vampiro ¿Vale? Voy a apoyar Apoyar Apoyar, no Apoyar A Gitanor Voy a apoyar A los A los vampiros Si es que se les puede apoyar Porque la verdad que no tengo ni puñetera idea Os comento lo que hice la primera vez que jugué a Dawnwork Para que lo sepáis Sin contaros así ningún spoiler grande ni nada Lo que hice fue Ir con mi rogue ¿Vale? Con mi Que fue el Con el personaje que me Perfecto Aquí veamos mi caballo Vamos a acercarnos a Riften Solo para descubrirla Bueno, no, no hace falta Con que tengamos los establos Vale A ver ¿Por dónde es? Vamos a poner aquí una marca Que no nos perdamos Vale Bueno, lo que os digo Lo que hice yo Con mi rogue Con mi ladrón Con mi asesino Como lo queráis llamar Yo le llamo rogue Estoy acostumbrado a llamarle rogue Era Ni hombre lobo Ni guardia del alba O sea Ni vampiro Ni leche ¿Sabes? Lo que hice fue convertirme En un Caballero del guardia del alba Y los servía A ellos O sea que mi odio Hacia los vampiros Era bastante Infinito De hecho me los cargue a A todos ¿Vale? No os cuento ningún spoiler De historia ni nada Pero Como siempre Tú puedes decidir Lo que hacer En este juego Y yo lo que decidí Fue Como os podréis imaginar Pues Os pondrán en la encrucijada De elegir un bando Vosotros os hacéis Lo que Es conveniente ¿No? Pues yo elegí Cargando a todos los putos vampiros Así de Claro Nada A mí nada Nada ¿Por qué no me cojones Se iba Me perseguí ahora Con la fauna De Skyrim Por aquí Espera Por aquí no No Por aquí no Hay que tener que dar Un vistacillo al mapa Claro coño Era por aquí abajo Estoy yendo mal Y ahora lo que voy a hacer Que creo que se puede No lo sé Ojo No lo sé La verdad que no lo sé Va a ser Aliarme con los vampiros Que lo que quieren los vampiros Te lo explica Al principio De la expansión Es como una especie De encontrar unos pergaminos O una historia Que es lo que hacen Es como una especie De ¿Cómo lo diría yo? De A ver Si me sale Coño De profecía O algo así Que lo que Buscan es Eliminar el sol ¿Vale? Así que os lo estoy comentando Provocar como una especie De eclipse Permanente Nunca debería haber venido aquí Hasta tipa Te dejaré vivir Esta vez Muy bien Entrega los objetos de valor O te destripo Como a un pez Vale Buen intento Pero No voy a pedírtelo Otra vez Entonces Eso será lo último Que digas Idiota Bueno, bueno, bueno Qué flipada Uy, 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 uy Dios Por por culo Bueno, pues nada No voy a ver He sufrido una muerte Bastante rata Me ha asustado a mi caballo Tío Se asusta con que Que gilipolle Y eso que es inmortal O sea Es que no lo entiendo Que haya caballo más gilipolle Vamos a cortar Azúa No hay nada Vamos a cortar las pieles Y las movidas de aquí Tenía que haberme Ahora que me acuerdo Y no lo he hecho ¿Vale? Siempre me pasa lo mismo Tenía que haberme Ido a vender Pero bueno Siempre me pasa La misma historia A ver si podemos vender Ahora aquí La vigilia No jodas Que me va a atacar El forro No me lo faltaba Vale 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 Bueno lo que os contaba entonces Los vampiros lo que quieren es Destruir El sol ¿Vale? Caballo Aquí Y nosotros pues Podemos Supuestamente Aliarnos a su causa Que no lo sé exactamente ¿Vale? Eso es lo que voy a ver ahora Yo en esta partida Estoy siendo más o menos noble ¿Vale? Más o menos bueno No estoy haciendo Ni estoy liando a ninguna Pero eso va a cambiar Drásticamente Porque yo me quiero Volver un Sadunais O algo así No puedes ir En esa dirección ¿Por qué no puedo ir En esa dirección? Fuerte de la guardia del alba Es que tengo que hacer algo Antes de ir No me acordaba yo Que había que hacer algo Vale Pues sí Se supone que hay que hacer algo Ahora veremos Lo que hay que hacer Voy a investigar un poquito Por aquí A ver Guardia del alba Anda que yo también Mírale Si está aquí Vale Pues venga Vamos a buscarle Entonces Lo que quiero hacer Es convertirme En una especie de Lo inverso A un paladín ¿Vale? Una especie de Sadunais De Adnais O De Adnais O como lo queráis llamar ¿Vale? Lo inverso Un paladín oscuro O algo así Entonces Yo como juego En plan rolero Siempre Sacrificaré Mis artes de curación Y todo lo demás ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Eh? Raines caninas Puta madre Sacrificaré Mis artes de restauración No sé qué Y me iré convirtiendo En un paladín oscuro De alguna manera ¿Cómo se hace eso? Pues bueno Me quitaré Me quitaré restauración Me pondré Armas que absorban vida Hechizos que absorban vida Al enemigo Para poder asegurarme Porque un paladín oscuro No se cura Sino que quita vida Al enemigo Y se la pone a él Voy con mi armadura ligera Que se puede ir con pesada Siendo ese tipo de personaje Pero yo voy a ir con ligera Porque lo veo más difícil Más reto Digamos Y me voy a empezar A poner magia En plan Resucitar zombies Y movidas Por el estilo ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! Tú también quieres Usted a la puerta Tengo unos nervios Nunca había Ejala la pared Vale, aquí es No me acordaba yo Que había que entrar Por una cueva Hace ya Bueno, hace Creo que salió Esta panza hace ya No sé Un año puede ser Que salió No, un poco menos Pero vamos Que la jugué Cuando salió Y ya Me acuerdo de poco La verdad Ey ¿Qué haces? Un orco arquero Ayúdame Vienes para unirte A la guardia del alba Tengo la guardia del alba Vamos a entrar Vamos a hablar con el jefe Nos explicará la situación Y le van a dar por culo ¿Vale? Le van a dar por culo Porque yo voy a ser vampiro Voy a ser un hijo de puta Y lo voy a matar A todos ellos O algo así haremos A ver cómo se puede hacer La verdad es que la campaña De Downward está muy bien Desde el punto de vista De ser un guardia del alba Te tienes que enfrentar Contra los vampiros Y demás Y está de puta mente ¿Por qué estás aquí, Tolan? Hace mucho que los vigilantes Y yo caminamos Por senderos distintos ¿Sabes por qué estoy aquí? Los vigilantes Están asediados Por todos los frentes Los vampiros Son mucho más peligrosos De lo que creíamos Y ahora venís corriendo Pidiendo amparo A la guardia del alba ¿Es eso? Recuerdo a la custodia Carcet Diciéndome una y otra vez Que el fuerte de la guardia del alba Es una ruina desvencijada Que no merece el gasto Ni el esfuerzo de repararlo Y ahora que ya tienes A todos los vampiros En tu contra Vienes a suplicarme Que te proteja Isran Carcet Carcet Ha muerto ¿Quién eres tú? El salón ¿Qué es lo que quieres? Todos Están todos muertos Vigila tu retaguardia Tenías razón Y nosotros no ¿No te basta con eso? Los vampiros Son mucho más peligrosos De lo que jamás hemos soñado Ahora la guardia Esperanza ¿Y bien? ¿Vas a unirte a la lucha Contra esos malditos vampiros? Necesito a alguien ahí fuera Alguien que luche Contra esos condenados vampiros Mientras nosotros Reconstruimos el fuerte Tolan me estaba contando Que los vigilantes Han estado fisgando En una cueva Al parecer creían Que estaba relacionada Con los recientes ataques De los vampiros Tolan Háblale de ¿Cómo era? ¿Nicho Lóbrego? Sí Eso es La cripta del Nicho Lóbrego El hermano Adalbal Estaba convencido De que albergaba Algún tipo de artefacto Vampírico No le dábamos Más crédito Que al propio Isran Estaba en el salón Cuando fue Atacado Me basta con eso Averigua que buscaban Los vampiros En esa cripta Del nicho Lóbrego Con suerte Aún seguirá allí Toma Deberías usar Una ballesta Es ideal Para abatir A esos demonios Antes de que se acerquen Demasiado Eres libre De fisgar Cuanto quieras Por el fuerte Coge lo que necesites Aún no hay gran cosa Pero puedes utilizarlo Vale A ver No recuerdo muy bien Sé que aquí hay vendedores O sea Me acuerdo yo que había A ver La puta ballesta Esta La voy a soltar Y ahora la cojo A ver si hay vendedores Por aquí Que creo que sí Debería haber Justo por aquí Ah, no, 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 no No hay Porque Hay que reconstruir El fuerte ¿Vale? No me acordaba yo De eso Aquí Hay que reconstruirlo todo Aquí hay un encantador Arcano No sé qué Aquí hay una herrería En fin No hay nada Ahora Como podéis ver Voy a coger la ballesta Voy a la ballesta Ahora no me interesa En la que no hay nada Dinero Un granjero, eh ¿Cuál es tu arma? ¿Mi arma? Casi siempre uso El hacha de mi padre Cuando los lobos Atacan a las cabras Y esa A ver Vamos a soltarla La podemos quedar Aquí luego ya Vámonos A ver Nos van a enviar Ahora una misión ¿Vale? Antes de hacerla Voy a vender Porque si no Voy a ir muy jodido A la misión Pero bueno Ya nos lo marcan En el mapa Que es lo que queremos Y en esta misión Lo que vamos a hacer Va a ser Ver a Bueno Vamos a Ver la historia principal Aceptar la misión Si queréis convertir Vampiro y demás Es que no tenéis otra opción O sea Hay que aceptar Primero Por huevos O sea Pero por huevos Por huevos A ver Mirad Aquí es El fuerte ¿Vale? Ya podemos viajar O sea No podemos ir Antes hemos entrado Por una especie De cueva ¿Vale? Pero ahora podemos viajar Rápido Bien Esta es la crista Del nicho Este ¿Vale? Para el que quiere Que vayamos Ahora iremos Vamos primero a la carrera blanca No vamos a tardar nada Para vender Porque si no Voy a ir jodido Todo el viaje Hacemos esa primera misión Y ya veréis Lo que va a pasar En esa primera misión Y a partir de ahí Ya vamos a ir Haciendo elecciones Pero hay que coger Esta misión Por cojones O sea No os queda otra Aunque digáis Ah pero yo no quiero unirme Al guardiar algo Bueno ya lo sé Yo tampoco quiero O sea Y si queréis Pues también hay que cogerla Más adelante Pasarán una serie De situaciones De eventos De circunstancias Y vosotros ya Lo vais solucionando Mediante Lo que vaya saliendo A vuestro favor Como vosotros queráis A ver Vamos a vender Y necesito aquí gente Para poder vender ¿Dónde está la gente? Vale Todavía Ah no Que hace tarde Coño Joder Lo he hecho mal Al revés Venga 24 horitas 94 horas No 12 Coño Que la lías otra vez 13 Más o menos